Buenas, hermosísimos Pimpollins, aquí estamos con nuestra adorable Velvet, vamos a jugar un poquito más a este juego y como podéis ver nos quedamos en la historia en que íbamos a ayudar al lagartito para que nos repararan el barco y él consiguiera su venganza, vamos a hacer unos combates antes de salir, sí, porque he visto estos bichos y quiero pegarles y puto Bien ¿Eh? Ah, está aquí Ah, está aquí Bien Venga va Vámonos ya que si no yo aquí me entretengo En todo el vídeo Con lo mismo Tenemos que ir A entregar eso a la abadía Se supone Pero aquí no, ah si si Tiene para romper, anda Entre todos me quedo, ahora soy más fuerte ¿Quieres leña? Toma Vale Las gafas le quedan muy bien Pero no se Se peina Vamos a poner el de Aldeana Aldeana Dan poca experiencia Si es cierto Eh bueno vale Si es perdido el tiempo Reducción de daño de fuego Ah mira no, no lo es Pues tenemos que ir Por aquí Creo que había para subir Ah no No, no es por ahí F Tenemos que venir por aquí Y entonces ahora vamos por aquí Y tenemos Ah mira Hay más almas No hay nada más Denme oro Denme oro Ah mira La escondida Y un guardado Ahora subimos Ah mira Aquí hay más objetos Hay por aquí Alguno más Chuchuchu No Claro Como vamos avanzando Parece que se va Respameando también Los objetos Bueno Pues eso significa Sí, mira Uy Cuánto habré perdido Yo Todo hay que avisarlo Me cago en la leche Sobre lo han dicho Y no lo he leído O no No le presté suficiente atención Espera Se puede salir por aquí Pero no se podía entrar Venga ya Ay no 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 Esto es para entrar al puerto Bueno al puerto Al pueblecillo Y ahora nosotros Uy Eso no es la batalla De nieve Aquí está Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? No, y no me interesa Ay, 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 ay Me ha hecho gracia lo de te equivocas, eh Quieres ser lista, pero no No, yo pensé que iba a decir que iba a ser teñida de sangre Que ya estaba yo un poco en plan de Vamos allá Vale Vale Oh Acostúmbrate, nena Ay, Dios, me encanta A ver Con la acerita del herrero novato Puedes mejorar y desmontar equipo En las tiendas Al mejorar un objeto de equipo También mejorará sus parámetros Y podrás activar una bonificación de mejora Obtendrás los materiales necesarios Para realizar mejoras Si desmontas equipo Para empezar Vamos a mejorar un objeto de equipo Selecciona Mejorar en el menú A la izquierda Se muestra una lista del equipo Que se puede mejorar Abajo A la izquierda Aparecen los materiales necesarios Para la mejora Debes tener todos los materiales necesarios Para mejorar el equipo Trozo de bronce Para mejorar el equipo No solo necesitarás materiales Sino también dinero Dinero Abajo a la derecha Aparecerá el dinero que necesitas Gold Galt Mi Simuleones Ok, no, esto no es los Sims Si no tienes suficiente dinero No podrás mejorar el equipo Es decir Si eres pobre Te quedas sin equipo mejorado Como esta es la primera vez Que mejoras el equipo Puedes mejorar Hoja de sangre Gratis ¿Y por qué no puedo mejorar algo Más caro? Ah no, no me da opción de elegir Selecciono hoja de sangre De la lista de equipo Mejorar Más 10% de daño Contra enemigos aturdidos Y es lo que más hago Aturdir Así que genial Hoja de sangre Más 1 Y su nivel de mejora Ahora aparece como Más 1 Al final del nombre del objeto Además Se ha activado la bonificación De mejora Lo que te otorga Una nueva habilidad El límite de niveles De mejora Depende de la acerita Que utilices La acerita Del leguero novato Te permite mejorar Los objetos Hasta más 3 Con otra acerita Puedes mejorar Un objeto Hasta más 10 Cuando un objeto De equipo Se haya mejorado Del todo Su nombre Cambiará Y pasará A ser dorado Oh La cantidad La cantidad y la calidad De los materiales necesarios Podrás crear Podrás crear equipo Más poderoso Con este ciclo De mejorar Y desmontar Ahora intenta desmontar equipo Elige desmontar en el menú A la izquierda de la pantalla Se muestra una lista del equipo Que tienes Si puedes desmontarlo Aparecerá en blanco Los objetos que tengas equipados O bloqueados Aparecerán en gris Y no podrás desmontarlos Cuando selecciones Un objeto de equipo Para desmontarlo Aparecerá la lista De materiales Que obtendrás Al desmontarlo En la parte inferior izquierda Hoja de sangre 1 No Ay la madre Desmontar Al desmontar Hoja de sangre más 1 Has recibido trozo de bronce Fluido sin olor Y polvo Atemperante Grueso Los materiales Que obtengas Al desmontar Un objeto de equipo Dependerán del nivel De mejora De dicho equipo Y de sus habilidades Aquí termina el tutorial Sobre mejorar Y desmontar equipo Utiliza estas técnicas Para hacer Que tus personajes Sean más fuertes Que nunca Si Concuerdo ¿Verdad? 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 Todo sea por la venganza Velvet Tienes Tienes Título para devota Vaya un Grigente Exigente Necesita Mejorar O desmontar Algo Pues Vamos a ver Esto es lo que nos da Vale Vale Y si lo que quiero Es Mejorar Anda A ver Mejorar Más 10 Más 10 De daño Contra enemigos Aturdys Más 7 De ataque Y ahora Le doy A desmontar Fragmento De ámbar Necesito Dos Para mejorarlo A ver Desmontar Ah Vale Mejorar Jujujujú Trozo de bronce Fluido Sin olor Y si le doy A mejorar A esto Que me pide Fragmento De ámbar Trozo de bronce Pide este Dagas Extranjeras Ah Pero le aumentan Tengo que equipárselas A ver Para equipar Era el número Dos No El tres Vale Y ahora era mover Y dagas De ámbar Ay Pero le bajaban Mentireiros Dagas de sombra Le suben Pero le bajan Ay no No puedo quitárselas Está aprendiendo Esa habilidad Anillo de fuego Ya lo tiene dominado Y ahora Le vamos a poner Anillo de resistencia Y las botas Unas botas De combate Le vendrían bien Eh ¿Cuáles le pongo? Como podéis ver Varía Venga va Le pongo estas Y a Velvet ¿Cuáles le debo poner? La prenda de ámbar La tiene ya dominada Ya Pero esta Es en plan De que no No me vale la pena Cambiarlo Y este también Ay no El de fuego No lo tiene Pues este Vale Pues se supone Que tenemos que salir Guardaremos la partida Antes de Bueno No sé si le avisar Todo por si acaso Me dejó Me dejó rayada O solo por las zonas Donde vamos a pasar Que se reponen Los objetos Ah mira Aquí hay Y si quiero Coger el No Aquí no hay Ahí vale Esto será En plan De que ahí Van a hacer otro Pero por ahora No nace Ahí abajo Dios Dios Que escondido Estaba Es que está todo blanco No lo distingo Casi Tone Baw Tone Baw Guardamos Si 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 Guardamos Y ahora Vamos a ver Que nos sucede Yo quiero ver La basacre Que hace el lagartito Pero creo que No nos lo van a dejar ver Ah mira Aquí hay almas Normal que me dio Por venir por aquí Que si no F Hay algo más Velvet Fíjate Velvet seguro Me manda por ahí Me dice Fíjate tú Déjame Ah mira Aquí hay más Ay Dios Yo iba corriendo Porque pensaba Que era un galba Pero no lo era Aquí hay un objeto Oro Ah mira Aquí hay una escondida Para que nos timen otra vez Nunca lo voy a olvidar Que lo sepáis Gatos Me debéis Un cofre Bueno Recuerdo que decían Que podía ser Que dieran una recompensa O no Pero yo pensaba Que le iban a dar Bastante seguido Pero no Me quedé con la boca Abierta No hay nada más Por aquí Pues para abajo Que vamos No hay nada más Pues la cosa se complica Pimpollins Y vuelve a haber aquí Un almita Pues parece que se va reponiendo Por aquí no hay nada Pues parece que no Ahí sí hay Vamos a luchar contra este logo Ha sido sencillo El rango es una manera de valorar tu rendimiento en combate Cuanto mejor sea tu rango mejor será el resultado Que obtengas la cantidad de pericia Que por tener habilidades maestras tras el combate depende del rango Así que busca malas puntuaciones más altas Muy bien Los enemigos tienen una pequeña probabilidad de dejar caer objetos cuando se les derrota Hay quienes dicen que cada enemigo suelta un equipo único Me pregunto si matar al enemigo rápido hace que te dé un equipo mejor ¡Listro! ¡Oh! ¡Listro! 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 Me ha costado Esto aquí era Y no miré arriba Es verdad La brujita ¿Dónde se ha ido? Dijo que iba a mirarlo de su venganza Aquí todo el mundo se quiere vengar Bueno, yo por ahora no Por ahora ¿Dónde había una zona Para romper algo? ¿Era por aquí? Creo que sí Y no a la vez Hay algo al fondo Hay que combatir Ese antes era un lobo A mí me están timando No puedo hacer un salto En plan saltamontes ¿Verdad? Uy A ver Ahí hay algo Y ahí al fondo habrá algo Vamos a mirar ¿Para store ¿Qué? 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 ¡Vin curry! ¡Para a ver! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Para a ver! ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Hay algo a fondo! Hay algo al fondo... Son almas, pero es algo. ¡Oscuridad como cobre el bicho! Venga, va ¿Quieres luchar, Rochelle? Joder, hay que hacer una patada Aquí Aquí Vale Esto y esto Y vamos para allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era un marido de rincón Sí, a la gente que se está acostumbró Claro que nos quedamos de una Evena No, yo solo que la gente enrede Sí, yo solo que yo El Neko y el de la gente Yo siempre lo tengo ¿Vo a una buena cosa? ¿Vo a una buena cosa? Sí, yo solo que la gente A no ser que sean daemos originales. O eso pienso. Creo que van a dejar a la bruja tirada. No sé. Llámenme loca. ¿Hay cositas por aquí? Ay, no me deja. Ahora. Ay, Dios. No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me da miedo, pero todavía voy a戻ar. Este es el dolor de mi esposa de mi esposa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Víboras Veo algo que no debo ver No se te ocurra, víbora Vale, Getiro, lo he dicho de que quería saber dónde estaba Se puede ir por ahí Ay, Dios mío, la que nos lía Vamos a tener que luchar contra la víbora Y me preocupa la que estaba llorando Espero que se vuelva a nuestro favor Aunque no sé yo, Pimpollins, no sé yo Tengo miedo Avanzaremos un poco más y lo dejaremos No, lo vamos a dejar ya aquí Sabéis que siempre intento recortar y que sea media hora Así que lo dejaremos por aquí, Pimpollins La verdad es que el hermano Ay, Dios, veo incesto Esto es lo que pasa por ver Chao Y eso que eran primos, pero estos son hermanos Es que dice, ay, lo que va siempre Y encima actúa así y tan, no fría Me hace durada mucho Dios, lo siento Puede que esté equivocada Pero sigue siendo una víbora Si me enfrento a ella, la voy a derrotar Sí o sí Ajá Pues sí, la derrotaré Así que bueno Espero que os haya gustado el capítulo Ya me comentaréis qué os ha parecido Qué es lo que más os ha llamado la atención Y cómo creéis que va a acabar esta historia Yo espero que el lagarto consiga su venganza Y quiero ver un poco de esa masacre Que tiene que haber Espero que así sea Aunque es claro Al saber la bruja esta La víbora esta Que Quien es Velvet Y querer vengar a su querido hermanito No sé si es hermanito o hermano mayor Pues bueno, se va a alargar Y no se va a ir de la abadía Así que el tema de que el lagarto se venga Va a estar complicado Y también que la pobre Velvet consiga un barco También va a estar complicado Todo va a estar complicado Encima la bruja se intentó Y sin decirles nada Eso me pareció súper feo Punto negativo para la bruja Así que bueno Ya sabéis Si os gusta el vídeo Dar like y compartir Y suscribir Y activar la campanita Para recibir notificaciones De los siguientes vídeos que suba Y cualquier cosa que me queráis decir A través de redes sociales Que están desplegando en la descripción O dejando un comentario En este En cualquiera de los vídeos Que haya tenido al canal Muchísimas gracias por ver Hermosísimos Pimpollins E de Ika logo